Hola, bienvenidos. El Cluster Energía Sostenible, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios, les formuló una invitación a los jóvenes de esta ciudad. Esa invitación es un reto llamado Jóvenes Talento 4.0. ¿En qué consiste? En motivar su imaginación y su creatividad para caracterizar empresas de esa industria y que producto de ese trabajo pudieran identificarse algunas que fueran invitadas a compartir en el trabajo las iniciativas y objetivos que tiene el Cluster. Los ganadores en esta oportunidad fueron estudiantes de la institución educativa Gabriel Restrepo Moreno, ubicada en Manrique, Medellín. Estos estudiantes de la institución educativa Gabriel Restrepo Moreno no sabían hace pocos meses qué era el Cluster de Energía Sostenible y menos imaginaban que podían encontrar una oportunidad de aprendizaje y de explorar sus vocaciones profesionales gracias a su participación en el concurso Jóvenes Talento 4.0. La primera vez que fuimos a Cámara de Comercio fue para la explicación del reto en sí. Y nos dijeron, venga, es que ustedes tienen que hacer una base de empresas relacionadas con la energía sostenible. Les dijimos, necesitamos crecer el impacto que el Cluster tiene en la comunidad energética de la ciudad. Si bien llegamos a unas 300 empresas que tenemos mapeadas en las distintas redes y proyectos, queríamos tener al menos 100 compañías más. Los estudiantes trabajaron duro para encontrar una solución indicada al reto y pretendían, además de lograr conseguir una completa base de datos, presentar una propuesta llamativa y con buena usabilidad. Por ejemplo, tenemos una empresa que hace los paneles solares, pero venga, es que esta empresa me sirve para hacer los tornillos y esta otra empresa me hace los soportes. Entonces acá ya estamos haciendo un conjunto de empresas y así hacemos la unión. Su proyecto final fue presentado en la Cámara de Comercio de Medellín, sede poblado, y esperaron pacientes el veredicto del jurado, quien evaluó en total ocho propuestas de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. Nos sorprendió porque nosotros mismos habíamos tratado de tener información así de buena y habíamos tenido dificultades para obtenerla. Yo grité, salté, bailé la felicidad, porque no es solamente que ganamos el reto, sino toda esa experiencia que tuvimos. Tuvimos la oportunidad de conversar con Mónica Alejandra Suazán. Ella es la profe que acompañó a estos chicos en la elaboración del proyecto, un trabajo que duró alrededor de tres meses. La perseverancia y la creatividad fueron los valores que más destacó en el trabajo de los chicos y en la iniciativa. Hicimos más que todo un trabajo de campo, cierto, de investigación. Caminar en el centro, en varios barrios de la ciudad, encontrando esa información de esas empresas que no se encontraban dentro de las redes. Y al final lo que hicimos fue un filtro de qué empresas podían ser organizadas dentro de la plataforma digital que la institución y los chicos elegimos para presentarnos en el reto. Ganar el concurso permitió estrechar lazos con empresas privadas que saben de la importancia de incluir a los jóvenes y empoderarlos para resolver distintos retos de la ciudad. Ellos vieron que la ciudad es para todos y ver cómo estos jóvenes empiezan a trabajar ya en las compañías que están necesitando tanto talento digital. El reto Cámara de Comercio fue ese plus y entonces esa oportunidad es la puertica para el desarrollo personal, intelectual. Este proyecto demuestra que vale la pena apostarle al potencial tecnológico de los jóvenes, que incluso desde sus propios barrios e instituciones educativas surgen ideas capaces de transformar realidades, ideas capaces de entregar soluciones innovadoras y con gran impacto para el mundo empresarial. Que sigan haciendo estos tipos de proyectos para que los jóvenes podamos salir más, que no solamente salgamos como un bachiller, sino que también podamos tener una oportunidad laboral a futuro. Agradecerle a la Cámara de Comercio inicialmente, cuando nos unimos varios a pensar en positivo, le podemos robar a un joven a la violencia y regalárselo a la sociedad. Cerca de 1.500 estudiantes de diversas instituciones educativas de la ciudad de Medellín participaron en este reto. Con él, liderado por el Cluster Energía Sostenible, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia busca visibilizar las iniciativas de los jóvenes, acompañarlos en sus proyectos a futuro, también brindarles asesoría en sus emprendimientos y, por supuesto, seguir de su mano porque son la base de la sociedad y las empresas de lo que viene para el Departamento de Antioquia. En Conexión Cámara, será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos.